No es el delito de cortar la calle es un delito, es un delito, ojo, y la vereda también, como ustedes se sentaron. Impedir el paso, impedir el paso de la gente y cortar la calle de la moda, la policía es un delito, por más que ustedes lo tomen como algo normal. Y la gente de Cádiz haciendo delitos. No, señora, no, no, ya está equivocada totalmente. Disculpe, si ustedes sabían lo que estábamos haciendo, ustedes tenían que venir, señora, porque le mandaron. En el chaco, en el chaco, en el chaco, en el chaco, y yo le dije a ella, estoy en el estudio del cardiológico, esperá que termine, por favor, mi estudio estaba en el cardiológico. ¿Puedo ir a mi roba? Pero, es OCT! ¿Qué querían que ha varado? No, así es que vienen las malas palabras, seguimos con insultos, seguimos con insultos. ¿Qué es eso? ¿Por qué hicieron todo lo que hicieron hacer? ¿Por qué hicieron? ¿Por qué hicieron? ¿Me permite? ¿Me permite? Voy a hablar yo también. Ahora, ¿cuántas mueves? ¿Qué movimiento tiene? Si me deja de contestar, señora, por favor. Nosotros somos, o por lo que estamos, desde que se abrió cadena. Esto nos movió el problema fue que se iban a trazar en las fechas de pagas. Nosotros le dijimos, no, nosotros necesitamos la plata. Entonces le dijimos a la directa, comuníqueme que nosotros, si es que no nos traen la plata para la vida, vamos a venir, a seguir cumpliendo lo que hicimos. No, 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 señora. No, 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 no. ¿Hay habrá plato, por favor? Sí, vamos a escuchar primero. No tenemos y no sabemos más qué hacer porque estamos enfermos. Entonces lo que vamos a hacer es cerrar caer. Y entonces nosotros nos tomamos el atrevimiento de informarle también a los padres, porque ellos también tienen que saber si se va a cerrar el autor. El viernes no era el problema. El viernes era la plata que a las 5 de la tarde se consiguió. Y vivía el sábado para dar. Entonces, ¿y ustedes ya habían dicho que el lunes no iban a la vida para dar? No, no, no. Que le avisaban a los padres que no iban a traer los chicos. ¿Por qué? Pero eso, ¿por qué? ¿Van a avisar a los padres que no van a traer los padres? ¡Porque no están poniendo a ellos! ¡No, no tienen que hacer un instrucción! ¡No, no! ¡No tienen que hacer un instrucción! La atribución de Carlos que no les corresponde. ¡No les corresponde! Tenían que venir ustedes entonces el viernes, no, no, vení a este jardín. ¿Qué pasa si se tiene algo? ¿Eh? Tengo dos horas. Sí, señor Che, dice. Nosotros somos una Comisión Voluntaria. Le vamos a dar una copia a todos del Estatuto para que sepan qué hacemos nosotros y para qué estamos... A nosotros no nos...